Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Hoy he venido a hablaros del Guía de Media Montaña. Mi nombre es Ana González, soy técnico deportivo en Media Montaña y guía guilda. A la vez soy miembro de la Junta Directiva de la EGM, la Asociación Española de Guías de Montaña. De hecho, soy la primera mujer que ha habido nunca en esta Junta Directiva. El Guía de Media Montaña está cualificado, estamos cualificados para liderar, enseñar, entrenar y dar soporte a nuestros clientes. Con esto quiero decir que somos líderes que organizamos las actividades de montaña pensando siempre en nuestros clientes, en la absoluta seguridad y en el absoluto confort de nuestros clientes. Eso quiere decir que podemos trabajar en cualquier área y cualquier estación del mundo, incluido el terreno nevado, como dice aquí, con raquetas. Aquí tenemos que exceptuar el uso de crampones y piolet o las técnicas de encordamiento alpino. Asimismo, estamos reconocidos internacionalmente por la WINLA, la Unión Internacional of Mountain Leaders Association, es el anagrama que veis aquí. Y esto nos da un sello de calidad de manera que estamos reconocidos en cualquier parte del mundo, como técnicos deportivos de media montaña. También enseñamos en las escuelas, en las escuelas que forman a los futuros guías, a los futuros técnicos deportivos de media montaña. Somos entrenadores, entrenamos a nuestros clientes para que puedan conseguir el objetivo que se propongan, tanto sea en Pirineos, como en Himalaya, como en cualquier lugar del mundo. Somos conocedores del entorno en el que trabajamos, de las montañas. Conocemos la biología, la geografía y, asimismo, somos grandes defensores de la conservación de las montañas en las que trabajamos. Eso quiere decir que estamos velando porque las montañas continúen igual que están tras nuestro paso. Por supuesto, lo primero que haremos será velar por tu seguridad en las montañas. Eso quiere decir que gestionaremos el riesgo para que el porcentaje de riesgo sea el mínimo posible. Ahora estoy recordando, por ejemplo, una anécdota en un 3000 del Pirineo, en el que había una gran tormenta eléctrica y, a pesar de que mis clientes querían continuar con la actividad, tuve que tomar la decisión, difícil a veces, de dar la vuelta. Y eso es todo. Hasta pronto.